¡Ay, hay daños, hay daños, cling! ¡Ay, hay daños, cling! ¡Ay, hay daños! Activa y congelarlo, termina deleiteando otro legendario, ¿la?! ¡Aaah! 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 Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal! ¿Te gustaría ser el más facherito de GloriaMítica o, por otro lado, tener una skin bien mamadísima en Madera 5? No te preocupes, el TitoBlack tiene la solución. Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección. Para participar, deberás estar suscrito al canal Dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Pues sí, ha troleado con la Aurora Vamos a ver si podemos, ¿veis? Top 1 global Harith Vamos a ver si podemos, aunque sea, carrearla, haciéndole el hiper carry Vamos a ver si podemos, aunque sea, carretera, haciéndole el hiper carry Hostia, es verdad, si se ha gastado esto, tú verás Dove mas si parece, carretera, haciéndole el poder que aporta con las personas 1�, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 3 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, bueno Me mato con la venganza, pero bueno Está ok No, ahora sí que está jugando Ahora sí que estamos jugando Con la canción ¡Suscríbete! Vale, bueno Nada, no sale factible Aunque me muera yo no sale worth it Sí, el Harith es el top 1 del mundo Es el top 1 global Sí Esta es la segunda partida que juego con él ¡Suscríbete! 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 Lleva casi 1.000 de oro por minuto, pállate. ¡Hostia! ¡Hija puta! ¡Cómo ha pegado el salto! A mí me reviento también, eh. Da igual, se los solo volea a todos, mira. ¡Uff! Pues lo ha matado, Dios. ¡Nueve a cero! Nada, le he forzado. Le he forzado el Venganza, por lo menos. ¿Qué día sale Arloth? Creo que era el día 14 que sale Arloth. ¡Vamos! 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 ¡Yo amo! ¡Suscríbete! 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 La serpiente es negra y con rayas como la calle ¿Cómo? De hecho es más, lleva mil de oro por minuto todavía Lleva mil de oro por minuto todavía Venga, vamos a ayudarle a que haga mil de oro por minuto A ver si lo conseguimos Nada, se lo voy a dejar vendido debajo de todo Vamos a ayudarle a que haga mil de oro por minuto Aunque ya vamos a terminar, pero ¿cuánto lleva? Diez mil Si terminamos antes del... Si terminamos antes del... Del once Si terminamos antes del once Hacemos mil de oro por minuto Si, llegamos Hizo mil de oro por minuto Es verdad que creo que es tu tanque favorito A ver, evidentemente es uno de mis main por antonomasia Pues si Hizo mil de oro por minuto O más creo 15-0 15-0 Y mil de oro por minuto ¡Adiós! 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 ¡Adiós!